Michu, Michu es mi gato, vive adentro de un zapato Cuando yo le digo chau, él me dice miau 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 Suavecito y muy mimoso, duerme sobre un almohadón Cuando yo le doy la leche, él me contesta ron 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 Michu, Michu es mi gato, vive adentro de un zapato Cuando yo le digo chau, él me dice miau 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 Suavecito y muy mimoso, duerme sobre un almohadón Cuando yo le doy la leche, él me contesta ron 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 Michu, Michu es mi gato, vive adentro de un zapato Y hoy yo le digo chau